¡No, no, no! Levanta tus manos al cielo y tómate un momento para abrir tus labios Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de contigo en el labio Bendice su nombre Levanta tus manos al cielo y abre tus labios Bendice Usa este momento para darle gracias Usa este momento para bendecirlo ¡Te amo! ¡Amo! ¡Te amo! ¡Te amo, Señor! ¡Ma adeturinada! ¡Te exalvame y bendice! ¡Aluya! ¡Oh, Dios, tu eres bueno y para siempre nos deja bien ser mejor es mejor que la vida ¡Alaman Jesús! pero yo quiero que tú agarras en este mismo instante con tu mano sobre la persona que está al lado tuyo y le vas a hacer esta ración sencilla al Señor Dios cualquier cosa que tengas para mí dale el doble lo que tengas para mí el Señor hace un momento atrás recogimos la ofrenda y estamos ejercitando la generosidad ahora vamos a hacerlo espiritualmente dile al Señor bendice la persona que estoy tocando lo que tengas para mí esta mañana lo que sea Señor dale el doble el doble que tengo al lado háblanos a lo profundo del corazón dile el nombre de Jesús amén amén ¡Gracias! 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 ¿Cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de estar aquí ayer para esa bella boda? Déjenme ver las manos. Pueden bajar sus manos. Yo quiero dar toda la gloria a Dios. Y las gracias al Señor por la vida de la familia de Ténesis. Porque ayer pastora, ustedes nos modelaron. Escucha esto, nos modelaron. ¿Cómo es posible hacer una boda que regularmente es acerca de la novia? Porque el novio es un invitado. ¿Cómo hacerla acerca de Jesús? Si usted estuvo aquí ayer... Usted lo vio. Si no estuvo ayer, se lo perdió porque ya no se va a volver a casa. Así que fue una cosa bella. Pastora, yo quiero darles gracias a usted y a su familia por modelarnos. No solamente como tener una iglesia cristo-céntrica, sino como tener una boda cristo-céntrica. Amén. Yo bendigo a Dios por eso. Amén. Amén. Es un gozo para mí estar esta madre. Amén. 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 Hace 12 años yo vivía en la ciudad de Gainesville, Georgia, estábamos allí mi esposa y yo plantando una iglesia y después de muchos años de tratar de convencer a mi mamá que vivía aquí en Puerto Rico que se mudara con nosotros, por fin un día aceptó y yo la fui a buscar. Y la fui a buscar, la vine a buscar aquí a Puerto Rico un jueves para irnos al otro día, el viernes. Y ella estaba lo más contenta y entonces pasó el fin de semana en casa y el lunes en la mañana ella no se levantó. Eso era raro porque ella levantaba el gallo mañana. Y entonces yo a las 9 de la mañana me asusté un poquito y toqué la puerta de su cuarto y ella estaba durmiendo pero no reaccionaba. Y entonces yo la llevé a la sala de emergencia pensando que tal vez le había dado un derrame o algo. Y entonces allí me enteré dos días más tarde que mi mamá tenía cuatro tumores cancerosos en su cerebro. ¡Santo! El doctor me dijo, ella tiene solamente tres meses de vida. ¡Oh, no! Entre todas las gestiones que tenía que hacer, fui a la oficina del Seguro Social, como ella ya era un caso terminal para que le aprobaran sus beneficios. Y se supone que eso era un proceso bien rápido. Pasó una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas y no me contestaban del Seguro Social. Entonces, Gainesville es una ciudad pequeña. Tiene como tres semáforos y un Walmart. Eso es todo. Eso es todo. Es una pequeña, todo el mundo se conoce. Y entonces a las 5 de mayo me preocupé. Mi mamá estaba, la verdad, muy mal. Entonces yo fui una mañana, fui una mañana a la oficina del Seguro Social. Y allí llamé a la gerente que era una buena amiga y le dije a la secretaria, en torno a ir con tu jefa, sí, pastor, siéntese aquí ya, que ya va a venir en un momento. Y ella me llevó a su oficina y le dije, amada, hace cinco semanas vinimos para los demás a mí. Y no me han respondido. Y yo sé que ustedes son el gobierno, pero, o sea, ya está larga la cosa. Y me dijo, pastor, déjeme verificar y yo regreso en un momento. Como a la media hora ya volvió. Y vieron un expediente grande. Y me dijo, pastor, yo quisiera pedirle perdón a nombre de mi oficina por el retraso. Pero es que cuando se reabre un caso, toma más tiempo. Y yo le quedé mirando y dije, ¿cómo que se reabre un caso? Si yo vine hace cinco semanas para aplicar esto. Y yo dije, no. Aquí en el expediente dice que hace tres años, su mamá llenó una aplicación para este beneficio porque ella tenía cuatro tumores cancerosos en su cerebro. Y fue allí en aquella oficinita de Ginsberg que yo me enteré que por tres años mi mamá había sido diagnosticada con cáncer y nunca nos dijo nada. Yo recuerdo haberme metido la mano en el bolsillo para buscar las llaves del carro y salir al estacionamiento y cuando puse la llave en la puerta desplomarme en el estacionamiento y empezar a gritar como yo nunca he gritado en mi vida. Y decirle, Señor, ¿cómo es posible? Que la mujer que yo más he amado en el mundo hay escondido en su vida. Y yo quiero decirte que yo me lanzé al suelo a llorar y yo no sabía qué hacer. Por eso esta mañana yo quiero hablarte de un tema que toca profundamente mi corazón y es ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Cuando te llaman un médico y te dicen es cáncer. Cuando tú llegas a la oficina y encima de tu cubículo hay una carta que te dice ya no necesitamos tus servicios. Cuando tú has criado un hijo o una hija por años en el temor de Dios y un día tú lo miras en los ojos y tú te preguntas ¿dónde estará esa hija? ¿dónde estará ese hijo que yo crié en el temor de Dios? Porque el que está al frente de mi honor cuando tú viniste al altar y te pusieron esta sortijita y tú dijiste esto es para toda la vida y un momento dado está parado frente al juez listo para firmar un documento para romper eso. ¿Qué hacer? Es que hay momentos, amados en que no sabemos qué hacer. Amén. Y usted dice pastor es que si uno espera un tiempo escucha esto yo llevo 37 años sirviendo al Señor y hay momentos que yo no sé qué hacer. Amén. Si tú también preguntas hoy un sermón de todo escucha esto hoy el sermón es de mi fragilidad. Gloria a Dios y lo que Dios me ha estado enseñando en este tiempo difícil de la vida porque escucha no importa cuántos años tú llevesme el Señor va a llegar un momento en que tú no vas a saber qué hacer. Gloria al Señor La pregunta es ¿qué hacemos? Esta es la bendición de este día la palabra de Dios nos dice qué hacer. Y si usted tiene la Biblia con usted yo quiero invitarlo a que usted busque el libro de segunda de crónicas en el capítulo número 20. La ventaja de encontrar segunda de crónicas es que es bien fácil porque está después de primera de crónicas. y en cuanto tú encuentres primera de crónicas tú sigas un poquito más parado y adivínate ahí está miren qué cosa bella segunda de crónicas en el Antiguo Testamento ¿verdad? Antiguo Testamento segunda de crónicas el capítulo número 20 vamos a leerlo del verso 1 y entonces usted mantenga la Biblia abierta ¿sabe? porque vamos a leer un ratito pero escuche vamos a ver hablar de un hombre un hombre que tenía un hombre medio feíto Osafat bendito un hombre feíto no un hombre tan bonito como Carlos ¿verdad? Osafat pero pero a este hombre le ocurrió algo y en un momento dado le dijo al Señor Señor yo no sé qué hacer no sé qué hacer está conmigo en segunda de crónicas capítulo número 20 ¿amén? pasadas estas cosas verso 1 aconteció que los hijos de Moab y de Amon y con ellos de los Amonitas vinieron contra Osafat a la guerra ahora yo quiero explicarle algo sobre ese primer verso habían tres grupos distintos que venían a atacar a Osafat a la misma vez mi abuela decía esto al pobre le llega todo eso dice la abuela ¿sí o no? le llega todo justo no es que tú tienes una pobita hoy y en tres meses te coges dos meses y medio vacaciones y en tres meses te llega otro no, no, no ellos están en fila en la puerta de la casa tuya esperando tres grupos distintos de gente venían a atacar a Osafat ¿y cuál era el problema con ese? estoy explicando el problema uno venía por el norte otros venían por el este y otros por el oeste y tal vez tú piensas pues entonces que corra para el sur es que hay un río ¿tú estás entendiendo este asunto? porque tú has estado ahí ¿verdad que sí? que no importa donde tú mire algo algo dice mira ¿y para dónde cojo? para mí eso es por lo que me pasó esta gente mira el verso 2 y acudieron algunos y vinieron a avisarle a Osafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hazadón Tamar que es en Galí entonces él ¿quién era? Osafat ¿él tuvo qué? ¿cuántos han tenido temor aquí? yo tengo un pastor en Costa Rica un amado siervo que él me dice siempre pastor ya hemos pasado por donde asusta ¿tú has pasado por donde asusta? ¿me dice oye Osafat ¿tuvo qué? temor pero a diferencia de la mayoría de nosotros que corremos hacia la desesperación que corremos hacia la ansiedad y corremos hacia la desesperanza mira lo que dice este bello verso número 3 entonces él tuvo temor y Osafat ¿qué hizo? sonrió rostro para consultar ¿a quién? a Dios e hizo pregonar ¿qué? ayuno a toda a toda a toda y se reunieron los de a toda para pedir ¿qué? de acuerdo ¿a quién? y también de todas las ciudades de Judá que vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Osafat se puso ¿qué? escucha esto él llama a todo el mundo porque esta crisis llama a todo el mundo él es el rey él está parado frente a todo su pueblo en la política en la política regular que usted y yo vivimos en este país enferma y descontrolada esa es la oportunidad para hacer campaña política para que me vuelvan a escoger ¿verdad que sí? porque esto es para todo el mundo ¿verdad? que esa es la oportunidad para yo decirte cuán bueno yo soy y por qué yo me debo quedar arriba robando ¿verdad? eso es básicamente de todo en la iglesia ¿verdad? pero escucha lo que hizo este hombre en medio de la crisis llama a todo el pueblo y mira lo que dice entonces Osafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestro ¿sabe lo que hizo este hombre? en vez de dar un gran discurso de esperanza ¿sabe lo que hizo? oró oró eso es lo que yo anhelo nosotros usted y yo vivimos en un país usted vive aquí en Puerto Rico esto está en crisis nosotros no necesitamos más meetings políticos nosotros no necesitamos más mensajes de falsa esperanza necesitamos que la gente que está allá arriba doble sus rodillas y clame al único que puede salvar y Josafat en medio de la crisis llama al pueblo y decide en vez de hablarle al pueblo hablarle a Dios y en esa oración que Josafat le hace a Dios en medio de la crisis Josafat le hace tres preguntas a Dios ahora las tres preguntas que Josafat le hace a Dios es lo que se conoce en la lengua española como preguntas retóricas ahora si yo preguntara aquí si usted sabe lo que es una pregunta retórica la mayoría de los hombres no saben de lo que yo estoy hablando pero las mujeres tienen un doctorado en preguntas retóricas déjame dar un ejemplo hace 27 años yo me pasé con la mujer mía y nos fuimos de luna de miel nos fuimos un mes y la vivimos aquí cerquita con un apartamentito aquí en la torre y llegamos de la luna de miel pusimos las maletas en el cuarto y yo venía a esperar quería darme un baño entonces yo hice yo hice lo que yo he hecho toda mi vida pues yo estaba en el cuarto me quité la ropa la dejé en el piso y me fui el baño cuando yo salí del baño al lado del montoncito de ropa estaba la mujer mía mira, mira, mira así y ella miraba la ropa y me miraba a mí y miraba la ropa y me miraba a mí y entonces esta es la parte espectacular agárrate me mira y me dice tú sabes de quién es esto yo le dije más te vale que tú sepas también como si me pudo haber conversado aquí la ropa mira esto ella pudo haber dicho una palabra recogelo eso fue todo eso hubiera sido claro, sencillo y directo y yo como hombre con capacidad ilimitada lo hubiera entendido y lo hubiera escuchado sí o no sí o no una palabra recogelo ¿por qué hacerlo fácil? porque tú sabes de quién es eso hombres eso es una pregunta retórica la persona que la hace ya sabe la respuesta pero están todas las mujeres así antes de ingresar no quiero decirle que el centro de José de Dios está abierto mañana para su cita esta tarde ¿cuál fue la primera pregunta que Josafat le hizo a Dios en esta oración? está en el verso 6 no eres tú Dios de los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos y las naciones y lo que Josafat estaba diciendo con esa pregunta es lo que tú y yo sabemos escucha esto Josafat le estaba diciendo Señor yo sé quién tú eres tú no eres el Dios que controla tú tú no eres el Dios que tiene dominio sobre todo tú no eres el Dios que tú tú no pronuncias Israel Señor yo sé quién tú eres yo sé quién tú eres pero Josafat hace una segunda pregunta y está en el verso número 7 dice Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y si usted lee del verso 7 al verso 11 Josafat empieza a hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo hasta ese momento y en la primera pregunta Josafat le dice a Dios Señor yo sé quién tú eres pero en la segunda él le dice yo sé lo que tú has hecho yo sé lo que tú has hecho amados y si yo pusiera un micrófono aquí abajo y yo le dijera amados todos aquellos que Dios ha hecho algo en su vida pasen y compártanlo podríamos estar aquí años si o no porque qué bueno ha sido Dios qué bueno ha sido Dios qué bueno ha sido Dios ha sido bueno o no ha sido bueno ha sido bueno Josafat sabía de primera mano no solamente quién Dios era pero sabía lo que había hecho es posible que tú estés aquí esta mañana y tú no sepas quién Dios es tú has escuchado de él pero no lo conoces y es posible que tú tal vez tus ojos no han sido abiertos y tú no has podido ver lo que él ha hecho pero escucha los que están sentados alrededor el tuyo si Josafat dice Señor yo sé quién tú eres yo sé lo que tú has hecho pero Josafat hace una tercera pregunta que está en el verso número 12 brinque conmigo en el verso 12 dice oh Dios nuestro no juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y miren aquí no sabemos qué qué hacer y a ti por nuestro y lo que Josafat está diciendo es esto la primera pregunta Señor yo sé quién tú la segunda pregunta Señor yo sé lo que tú haz y la tercera Dios que Josafat le dice Señor 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 hazlo de nuevo hazlo de nuevo yo quiero decirte algo no hay una sola cosa que tú le pidas a Dios que sorprenda a Dios no hay tal cosa como que tú ores esta mañana y digas Señor estoy en medio de esta crisis y Dios dice eso es nuevo Dios no va a hacer eso escucha no hay nada que tú y yo estemos pasando que Dios no haya pasado con alguien más y así como lo hizo con ellos escucha esto lo va a hacer con nosotros ¿por qué? porque nosotros somos buenos no porque nosotros no lo merecemos no porque nosotros cantamos canciones bellas antes de Dios no 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 ¿por qué Dios lo va a hacer de nuevo? porque ese es quien es él tú ves cuando 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 yo vi ayer en la boda esta bella pareja que tomaron que tomaron la decisión de amarse amar para ellos fue una decisión hubo un momento dado en que Dios no se amaba pero ustedes ya tomaron la que? la decisión ¿de qué? de amarse pero escucha esto Dios no es así Dios no es así Dios nunca ha tomado la decisión de amarte porque no hubo ningún tiempo que Dios no te amara para Dios amarte no es una decisión para Dios escucha esto amarte es parte de su carácter porque Dios no ama Dios es amor no hay forma en que tú y Dios exista y es lo que puede amar no hay forma no hay forma Dios tendría que dejarte existir para no amarte no amarte y escucha Dios te ama Dios te anhela celosamente Dios conoce la crisis Dios conoce que por el norte viene un grupo por el oeste por el oeste viene un grupo que no hay donde huir porque lo que Dios anhela es ponerte en situaciones donde tú no tengas otro remedio sino que correr a sus brazos amén pero eso Josafat por el Señor dice Señor yo no sé qué hacer pero yo sé quién tú eres yo sé lo que tú has hecho yo quiero pedirte una sola cosa hazlo de nuevo hazlo de nuevo hazlo de nuevo escucha como Dios responde a la oración de Josafat porque en el verso número 13 nos da esa respuesta y todo Judá estaba al pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Jalasiel hijo de Zacarías hijo de Benanía hijo de Jair hijo de Manatías levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino que el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oí todo oí Judá todo y vosotros los voladores de Jerusalén tú Rey Josafat Jehová dice no que no temáis vamos a parar aquí cuál era la crisis de Josafat tenía que que tenía miedo escucha Dios siempre responde a nuestra crisis escúchame no con lo que tú crees que necesitas sino con lo que tú verdaderamente necesitas escucha si tú fuiste el que causaste el problema que te hace pensar que tú tienes la solución tú no la tienes la tiene Dios porque Dios ve de más alto Dios ve el dibujo completo Dios ve el panorama completo y cuando venimos a él tenemos que venir con una puerta abierta no para que Dios nos dé lo que le pedimos sino para que nos supla lo que necesitamos y lo primero que Dios hace es que calma el corazón de Josafat mira lo que dice el verso número 16 mañana descenderéis contra quién contra ellos pero durante un momentito tiempo pedido si tú me acabas de decir que le tengo que estar tranquilo que tú te vas encarnar de todo para que yo tenga que ir para allá tú no entiendes esto ¿verdad? o sea si todo está bajo el contrario para que yo tenga que ir para allá y es que en ocasiones amados Dios en lo que se deleita es en darte un asiento de arena al frente para que tú lo veas obrar sobrenaturalmente en tu vida para que no te quepa la más mínima aguda que no es con espada ni con ejercicio sino su santo espíritu y Dios le dice escucha tú eres el que vas a bajar allí y aquí ellos subirán por la cuesta de Seís los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruelo no habrá para que peleen vosotros en este caso paraos estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros o Judá y Jerusalén no temáis ni de en la ley salir mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafán se inclinó su rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se posteraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas y comenzaron a cantar y cuando se levantaron dice el verso 20 cuando se levantaron ¿qué? ¿cuándo? escucha esto ¿cuál cuál es el requisito de tu levantarte por los levitas? no te pongas muy espiritual que dormiste por la noche ¿sí o no? sí ahora escucha nosotros en medio de la crisis no podemos dormir pero cuando la presencia de Dios está en nosotros escucha esto aún en medio de la crisis podemos descansar y yo quiero hacer un alto en este sermón ahora y quiero decirte que tú cierres tus ojos y tú solamente le digas al Señor Señor yo voy a descansar en ti por nada estés afalosos dice el Señor Señor yo quiero descansar en ti aleluya verso 20 cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Coa y mientras ellos salían Josafán estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creer en los profetas y seréis prosperados y ha habido consejos con el pueblo puso algunos que cantasen alabanza de Jehová y ella explica toda la belleza la belleza la belleza y la diferencia que hace enfrentarse a la crisis en Dios o enfrentarse a la crisis sin Dios usted conoce el reto de la historia los tres pueblos se acercaron y unos caían en las emboscadas de los otros es más la Biblia dice más adelante en uno de los versos que todos murieron esa es una de las preguntas que yo le tengo al Señor cuando vaya al cielo ¿cómo murió el último? si todos murieron ¿cómo murió el último? sería que quiso como Saúl y se puso el mismo en la espada y cayó ¿cómo fue que el último? pero escucha ninguno sobrevivió porque cuando Dios hace la obra no la hace a mitad ¿ustedes entendiendo esto? Dios no va a hacer que tus hijos sean hijos buenos escucha Dios no quiere hacerlos buenos Dios quiere hacerlos santos Dios quiere verlos con sus manos levantadas adorando a Cristo Dios quiere verlos sirviendo Dios quiere verlos ese trabajo hermoso y bello no donde tú ganes mucho dinero o poco dinero sino donde tú florezcas y tú te conviertas en un embajador de Cristo en ese lugar Dios va a restaurar esa relación no para que digan oye pero que bien le ha venido a la iglesia a este muchacho no 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 sino para que el nombre de Jesús sea glorificado ya dije la parte que para mí es más bella de esta historia una vez todos mueren y Dios libra al pueblo de este ataque la escritura dice que por tres días la gente de Judá estuvo buscando en los cuerpos de aquellos que estaban muertos en ese valle y algo bien interesante ocurrió vaya conmigo por un momento al verso 24 luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud y aquí y hacían todos en tierra muertos pues ninguno había escapado vinieron entonces Josafat y su pueblo ¿qué hicieron? y hallaron ¿qué? esta es la cosa más absurda del mundo cuando esta gente bajó a donde estaban los guerreros todos tenían carteras Gucci y todos tenían todos tenían zapatos de marca y prendas y joyas y cosas todos escucha la Biblia dice que ellos estuvieron tres días recogiendo cosas y llegó al punto que dijeron olvídate esto es mucho ya no se puede esto es demasiado ¿sabes por qué amado? ¿sabes por qué este es el pasaje que más a mí me entusiasma de esta historia? escúchame escúchame si no te llevas nada más llévate esto porque cuando estamos en Cristo lo que un día puede parecer una amenaza en él puede ser la bendición lo que un día pareciera ser que podría destruirnos en él se puede convertir en una bendición porque todo obra para bien para los que amamos a Dios pero ¿qué fue lo que hizo Josafá cuando no sabía qué hacer? Josafá oró a Dios por algo y le dijo tres cosas muy sencillas Señor yo sé que tú yo sé lo que tú haz y te pido Señor hazlo 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 de nuevo y yo yo no sé dónde tú estás hoy yo no sé en qué circunstancias tú estás hoy y tú que nos estás mirando por Facebook yo no sé bajo qué circunstancias tú estás hoy esto es lo que yo quiero decirte hay momentos en la vida donde no sabemos qué hacer y nuestra naturaleza carnal corre a la ansiedad corre a la amargura corre al dolor y yo quiero decirte esta mañana hay una mejor alternativa es que tú vengas a mí y digas Señor yo sé quién tú eres yo sé lo que tú has hecho y te pido Señor hazlo de nuevo hazlo de nuevo hazlo de nuevo hazlo de nuevo tú sabes que el Dios que le servimos no descansa no se dormirá el que guarda a esa tú sabes que el Dios que servimos no puede dejar de amarte ni pensar que el que arregla se lo sabe tú sabes que el Dios que adoramos ese gran yo soy que levantamos nuestras manos y glorificamos está esperando como un buen padre a que respondamos a él yo tengo dos hijas mi hija menor tiene 20 años yo sé que yo parezco de su edad pero cuando ella tenía tres añitos mi hojita así yo estaba postulando mi iglesia aquí en Puerto Rico y le tiramos un altar alto como este alto que estaba trepadista en el altar y estaba hablando por la gente abajo y ella me miró me llamó y me dijo papi y yo me miré a verla y en cuanto dijo papi ella brincó del altar y yo te puedo mirar lo que yo hice volví a hacer la conversación yo salí corriendo y la garreta así me hizo y ella empezó a reírse y me abrazó y me besó y me dijo papá escucha tú pareces que estás en el borde del precipicio es posible que tú estés en un momento que tú digas se acabó ya ya no vale no puedo más los brazos de Jehová están ahí los brazos de Jehová están ahí tú puedes pedir a él confiadamente y decirle a él y decirle yo sé quien tú eres yo sé lo que tú has hecho debido a él hazlo y muerte hazlo y muerte yo te garantizo por lo que dice la palabra de Dios que lo que hoy te quebran está puesto en las manos de Dios te va a bendecir de Dios que tú nos hagas y nos hagas y nos hagas y nos hagas y nos hagas tú solo con la palabra